Ante el temor por el desplome de las finanzas de las empresas, hoteles y micro negocios en Quintana Roo, que marca una tendencia drástica en la recesión económica, es urgente que los gobiernos federales, estatal y los municipios aterricen estímulos financieros y fiscales para sostener la planta laboral y la operación de los comercios y empresas. Los destinos turísticos por excelencia de Quintana Roo lanzaron un grito de SOS ante la preocupación, consternación y desesperación derivada de la contingencia sanitaria COVID-19, por lo que también exigen se declare la emergencia nacional por pandemia y se haga uso de los fondos creados por la Cámara de Diputados de $180,733 millones. Se han unido al exhorto las cámaras empresariales y hoteleras de Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cozumel, Tulum e Isla Mujeres en la urgente necesidad que el gobierno federal aplique de manera inmediata estímulos financieros y fiscales para que empresas y negocios sigan apoyando a sus trabajadores y evitar más despidos. Es un hecho que los efectos negativos a la economía que ha causado la pandemia del coronavirus como consecuencia existe baja afluencia e incluso nulo turismo y ha creado entre la ciudadanía y empresarios un sentir de desolación. En el caso de Benito Juárez, la Cámara de la Industria Restaurantera, que agrupa a más de 300 negocios que dan trabajo directo a más de 5 mil personas e indirectamente a más de 150 mil en los diferentes rublos, alzaron la voz para hacer valer sus derechos como ciudadanos de este país y enviaron un documento al presidente de México, a diputados federales y locales para solicitar una prórroga de 120 días hábiles para cubrir los pagos y servicios a partir del mes de marzo. Resulta que la carta dice que no están pidiendo ni condonación ni descuentos, solo una ampliación de los plazos para pagar tanto el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y la retención de impuestos sobre la renta e impuestos al valor agregado de propios y de terceros. De igual modo, en los servicios de consumo de energía eléctrica y agua potable, que los montos que se deriven de estos consumos sean diferidos en los siguientes recibos hasta por 12 meses. Asimismo, evita el corte tanto a comercios como a casas. Esperemos que se pueda lograr. Para el caso del IMSS e Infonavit, del pago de las cuotas obrero patronales mensuales y bimestrales y amortizaciones de crédito, se solicita la misma prórroga de 120 días hábiles para el pago de las mismas a partir del mes de marzo de este año. De no lograr estas peticiones lo más pronto posible antes de que ingresemos a la fase 3, de acuerdo al protocolo que se sigue del COVID-19, las consecuencias tendrán un desenlace social fuera de control y de orden. Desde mi esquina, nos vemos hasta la próxima.